La ingesta de bebidas alcohólicas y la imprudencia al momento de conducir provocó dos accidentes este martes en la capital de la república. Una joven se salvó de morir al estrellar su automóvil contra un árbol en el boulevard Suyapa, mientras que otra mujer impactó su automotor contra un turismo y si bien no hubo víctimas mortales, las autoridades lamentan este tipo de hechos. Lo que nosotros le pedimos es conducir con mucha prudencia, con mucha precaución, con mucha responsabilidad porque muchos esfuerzos podamos realizar nosotros como policía nacional, como policía de tránsito, pero si el ciudadano también no toma las medidas de seguridad y precaución al momento de conducir su vehículo, imagínese, este accidente se cometió por la imprudencia. Ante esta situación, las autoridades y los cuerpos de socorro del país llaman a los conductores a tomar todas las precauciones y a no embriagarse al momento de estar al volante de los automotores. A la población en general es de que no hay que manejar lo que es a la ofensiva, sino que siempre hay que manejar defensivamente para no ocasionar este tipo de incidentes que se dan. Tomando en cuenta que la semana morazánica apenas comienza y se podrían incrementar los accidentes de tránsito, las autoridades anunciaron que no les temblara la mano para aplicar la ley para aquellas personas que no cumplieron con la revisión físico-mecánica de las unidades. Aquel irresponsable que conduce un vehículo bajo la ingesta de bebidas alcohólicas lo vamos a detener, le vamos a suspender por el término que establece la ley, la licencia de conducir, luego tendrá que pagar una multa y duele. Mire que yo observo como mucha gente llega a la oficina lamentándose porque tiene que pagar en el banco 7.000 lempiras, que es más de 300 dólares y estamos siendo contundentes. Para evitar más accidentes de tránsito, las autoridades le piden a la población que no conduzca en estado de ebriedad y además anuncian que aquellas unidades que no reúnan los requisitos físico-mecánicos serán sacadas de circulación. Con las imágenes de Cristóbal Funes para 11 Noticias, Raúl Morazán.